1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Parece que en África, cuando un africano dice eso a otro Parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? Y que se comen el hígado uno al otro Yo sabía Sí, y todo lo que se sabe es que la última palabra, esta palabra, cabuletero, expresión Parece que tiene algo a ver con la madre de uno, ¿no? Yo sabía, ¿no? Vamos a cantarla Vamos, vamos a cantarla Yo caio de borsa Yo soy Yo soy quien yo soy Yo saio de fossa Yo soy Xingando y nago ¿Voy a usted, Viní? ¿Vocé que oye y no habla ¿Vocé que oye y no ve Yo voy a dar una palabra ¿Vocé va a tener que aprender? A tonga da mironga ¿Vocé que anda a tener que vivir? ¡Vocé que el hígado y no habla de uno, ¿no? ¡Vocé que el hígado y no habla de uno, ¿no? La tonga da miroga tu cabulete 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 La tonga da miroga tu cabulete